Bueno, hace una semana ya de la final, ¿qué sentiste al escuchar a Jesús Vázquez decir el nombre de Alba como ganadora? Realmente es que no me lo creí, entonces estaba como en una nube. Realmente ni siquiera ahora soy consciente de que soy la ganadora del Alba. Aparte de que subiste ante el Euro Junior y demás, ¿pero cuándo comenzaste tu vacanza? Yo cantar, cantar, con tres añitos ya estaba yo con mis tres de gitanas cantando por María de Lau. Esta semana en Mediaset y demás, en varios programas dijiste, aparte del Miedo Cénico, en Euro Junior, ¿a qué se dio eso de que dejaste de cantar? ¿Qué te daba pánico? Participé en Euro Junior cuando tenía 12 años y la gente me paraba un montón, no solo a mí, a todos mis compañeros, y como que me afectó un montón. Y me dio pánico el cantar delante de gente, incluso el hablar, me daba pánico, delante de mis padres o delante de quien sea. ¿Y cómo cambió esa idea y surgió la acción de participar en la voz? Realmente yo no me apunté en la voz, apuntó mi madre y mi mejor amiga, y estaba trabajando de camarera, y con ese sueldo no me podía permitir el criar a mi hijo y el mantenerme a mí. Entonces vi una opción. ¿Y entonces una vez que bajas al casting, pasas la primera prueba, qué sentís? Sentí que realmente me quería dedicar al mundo de la música, que tenía ganas de empezar y de que la gente me escuchara y eso. Y en el momento, por ejemplo, la producción hacía, que esto ya sale en la televisión, interpretas el tema Aleluya, cuando los cuatro cosas se dan la vuelta, ¿cómo te quedaste? Me quedé sorprendida, porque ahí fue en el momento donde yo me di cuenta que yo canto bien. Yo no lo sabía antes, yo creía que, no sé, que la gente en general cantaba, o sea, que no tenía nada especial. Y cuando cuatro artistas de ese nivel se dieron la vuelta y me dijeron esas cosas tan bonitas, pues yo canto. ¿Y por qué has dicho a Malolta Caja? Elijé a Malol Carrasco porque es de los pocos músicos españoles que escucho. Me encanta él y porque también fue uno de los primeros que se dio la vuelta y fue el que más me transmitió cuando me dijo las cosas tan bonitas que me dijo. Bueno, a lo largo del programa, como ya era tu coax, ¿qué apoyo te ha dado durante todo el concurso? Él me ha apoyado un montón en quitarme los miedos, en quitarme la vergüenza. A mí me ha dado mucha vergüenza él interpretar cuando cantaba y él me ha enseñado a que la gente, como le llegan las canciones, interpretando, disfrutando. Si yo no disfruto, la gente no me ha disfrutado. Y eso es a lo que él me ha enseñado. Desde la primera estación que tienes en la voz, hasta la última, que se te ve mucho más tranquila, mucho más segura de ti misma. ¿Cómo cambia, cómo, durante esa evolución del programa, cómo ha cambiado tanto a la hora de actuar? Que no tengas ese miedo escénico que tenías de atrás. Gracias, gracias a Manuel. Él, lo que te he dicho antes, él es el que me ha dado la suficiente confianza como para yo montarme encima del escenario y decir que lo hago bien. Y no tengo que tener vergüenza y tengo que darlo todo en cada actuación. ¿Qué ha significado para ti representar a Jerez en un programa nacional como la voz? Para mí representar en la voz a Jerez ha sido un orgullo porque realmente no creía que iba a tener tanta repercusión con el estilo musical que yo llevo, que siempre se ha vinculado Jerez con el flamenco. Y que me haya apoyado tantísima gente con mi estilo, es que no puedo pedir más. Incluso el apoyo de tu fan también ha sido muy importante, como tú has dicho, se han manifestado incluso para que pusieran un apuntalé gigante. Incluso lo consiguieron porque pusieron los de la voz. Entonces eso ha sido para ti el apoyo primordial también para ganar, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, eso del club de fan, yo esas cosas no me las esperaba y se lo agradezco un montón. Sobre todo a Ana, que es la que se ha movido más, para que yo tuviera, o sea, no para que yo, para que la gente que me apoyara tuviera un sitio donde poder verme todos juntos. Y se lo agradezco un montón a la gente que me ha apoyado, de verdad. Ha hablado de tu fan, también de la familia, pero el principal apoyo es a lo largo del programa, ¿ha podido ser tu hijo también? ¿Te ha dado fuerza para continuar hasta la final? Mi principal apoyo ha sido mi hijo porque si yo no hubiera sido madre no hubiera estado aquí. No me hubiera planteado siquiera volver a cantar. Mi vuelta al mundo de la música ha seguido porque quiero darle un buen futuro a mi hijo y siendo camarera, por desgracia, no me daba para tirar para adelante. ¿Cómo definirías su paso por la voz? Lo que ha cambiado la voz de mí es que ahora estoy más segura de mí misma cuando canto. Ahora ya no me da miedo cantar. Antes mi padre me decía, canta una canción y yo no era capaz de abrir la boca para cantar. Y ahora me siento con más confianza y tengo ganas de que me conozca mucha gente y de que me escuche y que les guste lo que hago. Bueno, el Carrasco dijo en la final que si no ganaba quería sacar algo contigo, algún disco o algo. Aunque hayas ganado, ¿harás algo con él? ¿Algún disco, algún tema? Hombre, a mí me encantaría sacarlo como en el Carrasco, evidentemente. No sé ahora mismo cómo lo vamos a hacer o si se puede hacer, pero a mí me encantaría. ¿Qué va a ser ahora de Alba Isla después de la voz? ¿Qué planes tiene el futuro? ¿Si ya tiene algún pensado, algún proyecto? Pues ahora vamos a grabar el disco. Todavía estamos con las canciones y eso, porque tenemos que... Bueno, yo estoy intentando componer para que el disco sea como más personal. Y ese es mi plan ahora mismo. El disco y a ponerme a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!